Bienvenidos amigos campeones de la Fórmula 1, saludos Richard y vamos con la carrera que todos estamos esperando, Monaco. Ganamos la otra vez en Monaco, entonces en Monaco, aquí me decía Álvaro Massa que la clasificación, que no sé qué, a ver si me deja seleccionar, que mejor que la haga a no sé qué, no, venga, vamos a hacer las distancias, opciones de carrera, yo que sé, a mí que no. No importa, opciones de carrera, nivel del piloto de la IA, amigo, así hemos ganado. Bueno, vamos a dejarlo así. Y no tenemos daños, o sea, estamos en lo más peque, bueno, venga, vamos a hacer una temporada, yo siempre voy, no, la máxima dificultad, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasará? Bienvenidos al circuito de Monaco, no sé qué, no sé cuántos. El circuito de Monaco, un gran premio de Fórmula 1 histórico donde los haya, pero antes de que los pilotos... Tienen que completar unos entrenamientos libres bastante complicados. Monaco es el escenario ideal para que los pilotos libren auténticas batallas rueda con rueda, y aunque resulta muy complicado adelantar, en ningún circuito se respira tanto glamour como en Monte Carlo. El circuito de Monaco es el más prestigioso de todo el calendario. No hay aficionado de la Fórmula 1 que se aprecia al que no le guste este trazado. De verdad que tiene algo especial. La horquilla de Lowe's es la curva más lenta de todo el calendario. Como se toma a tan solo 48 kilómetros por hora, la imagen de los monoplazas al pasar por aquí en la primera vuelta es espectacular. Todos se agrupan, se ponen en fila y cruzan los dedos por no perder ningún trozo de fibra de carbono. Esta curva es tan cerrada que todos los equipos montan una cremallera de dirección especial para que los monoplazas puedan tomarla. Aunque es posible adelantar en Lowe's, muchas de las maniobras de adelantamiento en este giro suelen acabar con uno de los coches con el morro destrozado. Toma nota, Richard, que te conocemos ya. He estado a la pista libre. Agarre mínimo. Esta configuración permite solo el coche de Lowe's combinar respuesta a las curvas con la velocidad punta de Monoplaza. Había sido con esto. Vamos a hacer esta. Ni idea. Lo habrá cambiado. Aviso, la pista está a tope ahora mismo. Aviso, la pista está a tope ahora mismo. Miramiento, la pista está a tope ahora mismo. Sábado, Elliot, la pista está a tope ahora mismo. ¡Gracias! La tesora apunta en la pista y ¡claro! ¡Ey! Esto va a ser la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Kimmy! ¡Gracias! ¡Te digo que un poco de combustible! ¡Quedan 10 kilos! ¡10 kilos de combustible! No sé, yo hago hacer esto sin darme. ¡Con nada! Ya me quedo lleno de combustible. Los tres sectores. Los neumáticos van muy calientes Coge las próximas curvas con suavidad Hay que enfriarlos Vale Que con suavidad Entonces quedamos No te acostumbres Que luego con coches No va a ser tan fácil Hay coches Pero como vamos fatal de tiempo Y no me he enterado todavía Donde están boxes Ahí cuidado también Que le va a llevar penalizaciones Por todas las O sea por todas partes El equipo se ha empleado a fondo Poniendo el coche a punto Para este fin de semana A ver si lo recompensamos Con una buena actuación Pues vamos a ganar hombre Aquí en Mónaco Está chupado Vale los tres sectores Me ha saltado una turba He comido otra Y esto ya verás Y esto ya verás Como me pasa luego Es después De la recta Y ahí no vale rozar Lo tenemos desactivado Lo tenemos desactivado Como hemos visto Claro Es como viene configurado Por defecto Este modo El juego Los daños Del coche Estamos con Botas Botas Que pesado El Botas Ha sido culpa mía Botas Perdóname Cinco puestos En la parrilla Repito Cinco puestos De penalización En la parrilla Ahora reiniciamos Solo nos quedaron Unos cinco kilos De combustible Cinco kilos ¿Dónde se va a boxes? Aquí tío Ahí me lo he pasado Ahora ¿O qué? Te estás dejando Mucho tiempo En los dos últimos sectores Calla ya No, bueno No calles Que tú sabes Más que yo Esta es la que me como Siempre ¿No? Más nos vale Que si no Amonestación Enorme Las ruedas delanteras Se bloquean Ajusta el reparto De frenada Hacia el tren trasero Me he metido en boxes No No se han metido Tela Pero mola cantidad Yo estaba ahí Mentira Pero en un sitio Se parece mucho Venido Mola cantidad Mola cantidad Mola cantidad Mola cantidad Al Trabajo Mola cantidad Mola cantidad Mola cantidad J Cuando quieras en marcha. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Ya está. Vamos a reiniciar si o si. Tiene que mejorar sus... Ok. Vamos con los reglajes. Yo creo que como hemos puesto... Vamos a ir. 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 El tema es el desgaste, son 50 vueltas, vamos a quedarnos con estos, dado que tampoco lo hemos hecho bien, vamos a ver unas cuantas vueltas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La curva tabaca es el girón rápido y peligroso de la izquierda que viene después de la chicana Nouvelle. Para cogerla bien, tienes que pegarte a la barrera y seguro que notas el subviraje al salir. Cuando la superes, pisa a fondo, pero no te pases, no vayas a tocar el muro exterior a la salida. Y ahora es cuando estamos en carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado Mucho peligro aquí darte con las vallas Y aquí abrirte, cuidado Solo quedan 5 kilos de combustible en el tanque, 5 kilos Vaya, vaya, 5 kilos Ahora, si eso ya me lo comentas, ¿sabes? Aviso, los frenos se están sobrecalentando No apures tanto o tendremos un problema ¿Qué problema? Quedarme sin frenos Venga, a ver si puedo entrar en Boxers Boxers es entrar en calzoncillos ¿No? ¿Y Boxers? Que no sé si lo que quieren es que entre en calzoncillos Calla ya ¿Dónde cojones se entra en Boxers? Y tú dirás Pues por ahí Por aquí es No os preocupéis Esto lo tengo pillado Lo tengo pillado Lo tengo pillado Pillado, pillado, pillado C exception Besito Un durch Bien Letra Bueno Pi Tu Todo Pod S Un Pilladísimo está Venga, al circuito A la vuelta rápida No, no le he dado a vuelta rápida Ah, la cámara, ahí está ¿Qué haces frenando ahí, tío? ¿Estás loco? Primero tengo que aprender a no darme hostias contra las vallas Cuidado ¿Qué me picaba el ojo? Ya, el mosquito que te picaba el ojo Te conocemos ya, Richard Tus falacias 10 kilos de combustible 10 kilos de combustible Es que van como locos Van como locos Sexto tiempo para Kimi Sexta posición para Kimi Hostia, tío Voy a ponerlo de Norte Pues, ¡hoc! Pues, ¡hoc! Mi Encuidado ¡Ay! ¡Chaval! ¡Qué peligro tiene esta tío! ¡Qué horror! Ahí hay que cerrar, recortar, no hagáis ni caso a lo que yo digo, porque solo me entiendo yo, vamos a coger la plaza última, no está mal. Los deumáticos se están recalentando, no apures en las próximas curvas, hay que enfriarlos. Vamos. Esta es la que me tengo que pegar. Eso es lo peor. Bueno, pues hasta aquí los libres. Daniel Ricciardo es quien ha registrado el mejor tiempo de vuelta hoy. Bueno, a nosotros no está mal, los últimos. Bueno, vamos a poner como antes el rojo. No, espera. Espera, espera, que me he equivocado. Ahí. No entiendo la diferencia entre este tío. Vamos. Vamos a poner los reglajes a punto. Vamos. 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 Una rápida. Mejor. Mejor. Vamos. Una rápida. Pues va. No. Mámb pockets. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lo más seguro es que acabes estampándote, así que trata de llevar un ritmo constante. La confianza importa más que la velocidad, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 El circuito está libre ahora mismo. Podemos ir saliendo. Haremos los cambios que ha solicitado. ¡Gracias! 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 ¡Algo ya está! ¡Gracias! 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 ¡Bájate y empuja! ¡Si eso! Configuramos alguna cosa y los nuevos reglajes no te convencen. No dudes en volver a boxes para que lo corrijamos. Puedes guardar tus propios reglajes o en selección alguno de los predeterminados que el equipo tiene preparados a partir de los datos de simulación. Kimmy primero, primera posición para Kimmy. Joder, es como para quedarse. Música Ya digo, como vamos de combustible, quedan 10 kilos, 10 kilos de combustible. Mucho mejor, mucho mejor, siempre que se dice eso la cagas luego, cuidado ahí con el DRS, que te disparas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Richard Groy. Tal y cual.